Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta. Mi nombre es Dianis Delca y te invito para que te suscribas al canal en la parte de abajo, que dice suscribirse, es gratis, y también para que active las notificaciones y YouTube te avise cuando subo video. Y también te invito para que te unas a mi curso online de bisutería y de macramé en la cajita de información aquí abajo están los cupones de descuento de cada uno de los cursos. Ahora sí, este video es súper fácil, súper rápido, porque te quiero mostrar tres formas de hacer el nudo corredizo para nuestros accesorios, en este caso unas pulseras. Estaba haciendo estas pulseritas que tengo por encargo y les quería mostrar tres formas diferentes para hacer entonces el nudo corredizo. Bueno, para nuestra primera pulsera, para nuestro primer nudo corredizo, vamos a necesitar entonces la pulsera que no hemos cerrado todavía, esta la tengo así, un pedacito de popote, de pitillo, de pajita, dependiendo de cómo le digan en su país. Aquí en Colombia le decimos pitillo, este es de plástico y lo he reciclado hace mucho, mucho rato. Tengo un pitillo grande y lo he cortado cuando ese se me pierde, pero básicamente se lo tengo hace rato, de hecho miren por aquí ya está aplastado. Y un pedacito de hilo de los mismos de la pulsera. En este caso lo voy a hacer de otro color para que ustedes puedan ver la diferencia entre la pulsera y el nudo corredizo. Tomamos entonces nuestra pulsera y la vamos a cerrar. Vamos a tomar entonces aquí esa intersección de todos los hilos, ponemos el pitillo o el popote encima e inmediatamente ponemos el hilo con el que vamos a hacer el nudo corredizo. Vamos a empezar a abrazar todos estos hilos con el pitillo y vamos a dar cinco vueltas. Esas vueltas dependerán de cuán largo queramos el nudo. Yo la hago más o menos de cinco para que se vea bien. Aquí van cuatro y cinco. Cuando terminemos en la número cinco lo que hacemos es tomar este pedazo del hilo y lo vamos a meter por esta parte del pitillo. Lo metemos por aquí y él va a salir por el otro lado. Miren que él me sale por acá. Entonces lo que hacemos es sacar el hilo y sacar el pitillo y ahí queda el nudo. Lo que pasa es que aquí tenemos que ir jalando los dos extremos. Miren como yo lo hago acá por eso lo quería hacer de diferente color y él va formando el nudo corredizo. Entonces miren como queda bonito. Lo que les digo que el número de vueltas depende del largo del nudo. Lo que se hace normalmente es cortar aquí y quemar y queda el nudo corredizo. Como verificamos que es corredizo y hacemos esto y miren que él corre y aquí él corre. Entonces esta es nuestra primera forma de hacer este nudo corredizo utilizando un pitillo. Bueno la segunda opción que tenemos es que es sin pitillo. Aquí tengo entonces la pulsera, tampoco la he cerrado y otro pedacito de hilo. La idea es que sea del mismo color pero aquí voy a tomar este verde también para que vean la diferencia. Entonces tomamos el pedacito con el que vamos a hacer el nudo y vamos a hacer un doblez aquí que quede así, queda esta orejita y hacemos esto. Lo vamos a tomar así con la orejita acá. Tomamos entonces todos los hilos, ponemos esta orejita que acabamos de hacer encima de todo esto y la parte más larga del hilo la vamos a ir a empezar a abrazar con todos los hilos. Vuelve y juega, voy a hacer cinco vueltas o las vueltas que ustedes quieran. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y en la número cinco lo que hacemos es ponerlo en la orejita, esto está reemplazando el pitillo, lo ponemos, la metemos en la orejita el hilo, jalamos y aquí del otro lado vamos a jalar ese hilo porque miren lo que va a hacer, me va a ir trayendo ese hilo y lo va a meter por debajo para esconderlo y ya queda el nudo corredizo. Apretamos bien y ahí queda el nudo corredizo. Miramos que haya quedado corredizo porque al hacerlo yo así, él se va corriendo. Entonces esta es la segunda técnica para hacer nudo corredizo sin el pitillo. Listo y para nuestra tercera idea del nudo corredizo franciscano vamos a utilizar entonces una pulsera y otro pedazo de hilo, lo tomé verde para que vean la diferencia. Vamos a cruzar aquí los dos hilos en contravía y vamos a poner el hilo del nudo, en este caso que es el verde lo vamos a poner así y aquí nos vamos a ayudar con el dedo índice. El dedo índice lo que nos va a hacer es como guiar el túnelcito que hace el pitillo, ya van a ver cómo, pero como no tenemos pitillo en este caso, vamos a tomar entonces el hilo del nudo franciscano corredizo y vamos a empezar a envolver todos los hilos junto con el dedo de esta forma, como si tuviéramos el pitillo de la misma forma. Empezamos a hacer entonces las vueltas, aquí yo voy a hacer 4 y 5. Ahí hice las 5 vueltas, vamos sacando el dedito con mucho cuidado y el hilo, el hilo que nos sobró acá con el que estamos haciendo las vueltas lo vamos a poner por ese caminito o ese túnel que hizo el dedo. Mire, lo voy a poner acá, lo saco de este lado y ahí me queda el nudo y con mucho cuidado vamos a ir apretando, lo vamos acomodando y así queda el nudo corredizo utilizando nuestro dedo índice. Verificamos entonces que sí sea corredizo y ya lo que tendríamos que hacer sería cortar el hilo, pegarlo, quemándolo y así queda nuestro tercer nudo franciscano corredizo utilizando solamente un pedacito de hilo sin el pitillo. Así es entonces amigos como quedan estos tres nudos corredizos franciscano, porque este nudo franciscano hay otros tipos de nudos corredizos, todos estos detalles los puedes ver en mi curso online de macramé, pero en esta ocasión te quería mostrar muy rápidamente cuáles son estas tres opciones utilizando un pitillo, utilizando el dedo índice y utilizando el hilo común y corriente. Espero les haya servido mucho, que lo pongan en práctica, no olvides suscribirte al canal en la parte de abajo, quise suscribirse, pasarte por mis cursos online de bisutería y de macramé y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.